Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 4 de The Devil in Me y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Hola, chicos, ¿estáis ahí? Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. No pinta nada bien. No pinta nada bien. La ejecución de H.H. Holmes. La ejecución de H.H. La ejecución de H.H.H. La ejecución de H.H.H. La ejecución de H.H.H.H. La ejecución de H.H.H.H.H. La ejecución de H.H.H.H.H.H. La ejecución de H.H.H.H.H. La ejecución de H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H. Esto no me está gustando un carajo. No, 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 no. No tengas miedo con esta canción. Cántala y al miedo pidas adiós. Adiós. ¡Mierda! 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 Por aquí parece que no hay nada más. ¡Mierda! 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 perceptiva! Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Kelly Israel, administradora del proyecto. Descripción duración, semanas, 7 días, horas, coste. Extensión, refuerzo de las habitaciones para acomodar la maquinaria de las partes móviles, 10 semanas, 560, 240. Varios receptores remotos, instalaciones en el hotel. Reforma fontanería del hotel, específicamente el sótano. 10, 560, 310. Lenta de varios materiales en construcción, de regros exactivos disponibles bajo demanda, 274.000. 310.000. 14.450 y 240.000. Y en total 838.450 dólares. Bastante caro. De aquí es de donde he venido. De aquí es de donde he venido. Busca el código del armario de E. Busca el código del armario de E. Busca el código del armario de E. Busca el código del animal de E. Busca el código del language en el惜sobre, Se encargoen Cuomo del Armario de Eri. Busca el código delscenes en elasko. Busca el código del partido de Eri. Busca el código del Legislativo. Busca el philosophers extraño de la iglesia. Desde donde iba a hacerse un pequeñoasi. Busca el código del signatures. Busca el código del puppet eastulado. Igual es hora de entrar en el siglo XXI. Bueno, la revelación 17 de noviembre de 2017. 0451 0451 0451 ¿Será eso? 0451, esto ya lo hemos visto. Pues sí, 0451. Menos mal, algo de este siglo. Bueno. 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 su objetivo. Piden a gritos que los atrapen. Holmes ya lo dijo. Lo que importa es el cebo. ¿Me ha traído el tabaco? ¿Como le pedí? ¿Lucky Reds? Sí. Guau, aquí estos saben a gloria. Dios, qué bueno. Sí. El caramelo. Holmes construyó un hotel cerca de la Exposición Universal y lo llamó The Wall's Fair Hotel. Y compró anuncios en los periódicos junto a los de la Exposición. Poblerinos de todas partes creyeron que se trataba del hotel, oficial. Ma y Paquetel cogen el tren desde Nebraska. Tardan tres días. Llegan al hotel Ucho listos para descansar. Suben a su cuarto y, ups, vaya por Dios. Holmes tenía una tubería de gas escondida bajo la cama que los envenena. O quizá habrá una trampilla bajo ellos. Quizá los separa y hace a uno mirar por una ventana mientras le corta el cuello al otro. Esa es la ventaja de un cebo. No te faltan objetivos. Por eso escogí esas casas al norte del aeropuerto. Estaba previsto que demolieran todo el vecindario y, sin embargo, todas esas agentes inmobiliarias no parecieron recibir el aviso. Las llamé como contratista y les dije que quería vender. Que se reunieran allí conmigo. Y qué casualidad. Somos las únicas personas en kilómetros a la redonda. Las primeras veces esperaba que pasara un avión solo para tapar sus gritos, pero tras un tiempo me di cuenta de que podían gritar lo que quisieran. Nadie iba a oír nada. Es lo que más recuerdo. Los gritos. Puede intentar entender por qué soy como soy. Puede usar su ciencia forense en tantos datos como quiera. Pero nunca lo sabrá. Nunca lo sabrá, Munday. Nunca podrá saber lo que se siente cuando ves apagarse la llama de alguien. ¿Cómo vamos, Jamie? Un incidente eléctrico. Pero ya todo bien. Parece luz de... una lámpara de gas. Con un soporte con aluminio sacaría un parpadeo. Con esto servirá. Debo hacer un par de cosas cuando Kate se ponga ahí. Serán pocos minutos. Oye, gracias por lo que has dicho en la cena. Fue muy bonito. Estamos en el mismo bando. A veces lo olvidamos. ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Chicos! 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 ¡Por favor! ¡Erin! ¡No! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Sacadme de aquí! Todo irá bien. Estamos aquí. Calma, Erick. No pasa nada. No. No. No puedo. No puedo esperar. Tranquilízate. Respira profundamente. Dentro, fuera. ¿Erin? No pasa nada. Estamos aquí. No estás herida, ¿no? Necesito el inhalador. Tiene un ataque de asma. ¿Cuál es tu habitación? Yo. ¡Deprisa! Charly, ¿dónde está? Junto a la mía, al final de tu pasillo. Erick, me voy. Intenta respirar poco a poco. Estamos aquí, Erick. Intenta mantener la calma. Cuenta la respiración. Uno, dos, tres. Inspirad. Y uno, dos, tres. Expirad. Tenemos que romper la puerta. Chicos, no. No puedo. Busca algo para tirar la puerta. Mark y yo intentaremos forzarla. ¿Quién está ahí? Chicos. Chicos, hay alguien aquí conmigo. Dios mío. Me va a morir la primera. Con el inhalador. Vale, 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 inspirar, expirar. ¡Hey! Ya estás bien, a salvo. ¿Lo habéis visto? Venga. Es... estaba... había alguien dentro, dentro conmigo. Erin, tan solo es un maniquí. No, no era un maniquí. Llevaba un sombrero como el de H. H. Holmes. Charles, la estás machacando. Ahora tiene alucinaciones con el programa. No estaba... No ha pasado nada malo, Erin. Estás bien. No hay nadie ahí. Vamos a calmarnos. Llevemos a Erin a su cuarto y que descanse. ¡No estoy cansada! ¡Venga, vamos! Venga, Erin. ¡Ah! ¡Ah! Ahí estás. Creo que Erin ha mostrado mucho coraje. ¿No te parece? ¿Y dónde está nuestro anfitrión, el señor Dumet? Al parecer, ha abandonado la isla. ¡Qué maleducado no quedarse a cenar! Charlie ha conseguido levantar el ánimo. Y menos mal, porque el camino está lleno de retos. Solo puedo observar. Y eso puede llegar a ser frustrante. De algún modo te envidio. Yo solo registro eventos. Tú les das forma. Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión por su cuenta. Respiremos todos profundamente y mantengamos la calma. No, Charles. Se acabó. Todo esto ha sido muy raro desde el principio y ahora empieza a dar miedo. Ah, relájate. Lo digo en serio. Nada de esto tiene sentido. Odio reconocerlo, pero Kate tiene razón. Alguien ha intentado atacar a Erin. No sabemos qué ha pasado exactamente. Sé lo que vi. ¿A oscuras? ¿Crees que me lo invento? Calmaos todos, ¿vale? Dejadme pensar. Perdone usted. Y abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible. ¿Y eso? Charlie está pensando, pero suena como una rabieta total. Es posible. Si no arrasamos con este episodio, estamos jodidos. ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo digo que… Años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea. Cualquier cosa. ¿Y… ¿Ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? Lo siento. A lo mejor estoy loca. Pero si Erin dice que alguien fue a por ella, la creo. No estamos a salvo. Solo era un maniquí. ¿Crees que miento? ¿En serio? Creo que estás confusa por lo que viste en la oscuridad. Sé lo que he visto. Vale, este es el plan. Ya tenemos un plan. Marcharnos. Espera, escucha. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Voy a buscar a Dumet para que lo aclare todo. Todo va a salir bien, ¿vale? Y grabaremos lo necesario. No ha aparecido en la cena. ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar? Una actitud positiva. Deberías probarla. Bravo, Charles. Tus delirios son unos grandísimos planes. Dumet se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya. O quizá no. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgues tantas medallas. Tus prioridades siguen siendo una mierda. En fin. Voy a... Voy contigo. Espera. ¿Tienes que irte? Volveremos. Prometido. Tú, quédate aquí para que pueda encontrarte. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Kate. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? Erin vio a alguien. Vale, tienes razón. Lo siento. Es que Charlie dijo... Aquí no estamos a salvo. Eso está por encima del puto trabajo. Sí. Vámonos, Erin. Todo saldrá bien. Quédate. ¿No podéis quedaros mientras hago la maleta? No quiero perder el tiempo. Estoy al doblar la esquina. Démonos prisa. Volveremos pronto. Lo prometo. No, no. Lo siento. Sigo asustada. ¿Podéis dejar abierto para que me oigáis? Claro. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet. Busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Joder. No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa. Díselo a Kate. Sabes tan bien como yo que, si lo preparamos todo y empezamos a grabar, va a querer estar ahí. Idiota. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya nos llevamos a un sustillo. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo continuamos. Voy a hacer los capítulos cortos. Porque el juego no creo que dure mucho. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. Si os ha gustado. Si os ha gustado, ya nos vemos en el próximo video.